¿Qué es el disco de Magia? ¿Pero cómo hacemos? Si yo no paso sin un éxito aquí ya, a los consagrados. Papi, entrevista, la mía de aquellas amigas de nosotros. Total, yo salí a las nueve de la mañana, a las nueve menos cuarto, dile que llegó a las seis y media tal vez, entre seis y media y siete, madrugada. A las nueve menos cuarto, dile que siga, pues. Y cuando llegó aquella peladita curiosa, a mí me olvidé. Debía tener, ¿viste? Trece años, o doce. Estaba empeluchando apenas. Era una tablita. Y yo, bueno, la entrevista, ah, Shakira, ¿y tú qué es? Magia. Óyeme, pero ese disco tuyo, Magia, es como de estar enamorada, y tú tan chiquita, tan jovencita. Ay, sí, pero yo compongo, y ahí tengo mis ilusiones y tal. Un desparpajo del cara. Es más, cuando se acabó la entrevista, yo quedé picado. Yo dije, ¿por qué no la entrevisté antes? Que le he picado porque la peladera es una conversadora, una locuacidad y una claridad de su vaina. Es más, las amigas de ella en la enseñanza le tenían medio bronca, porque ya ella no decía, sino, háblate con mi representante. Imagínate una carajita de decir que ya hablando de representante. Pero ya ella tenía, ya ella tenía una visión de lo que sería su vida. Bueno, hoy que se habla de que firma un contrato de 100 millones de dólares, a lo mejor si soy un poquito más amable, estaría haciendo algo en la organización de Shakira. Me jodí. Bueno, señor, tampoco estoy tan mal. Yo siempre miraré con algún recelo cuando a un costeño se le dan algunos privilegios. Nunca se me olvidará un día que me llaman unos tipos en Bogotá, trabajando yo para la Televisión Nacional. Y me dice, a ver, hemos decidido que tú transmitas un partido de golf que hay, se te van a pagar 40 mil pesos, que era un platal en aquella época, cualquiera por 40 mil pesos, pues se va de bruces. Y yo le dije, hermano, yo de golf no sé. Es más, lo hice espontáneamente. Pero después me enteré, Pepe, que me habían puesto una casca. Mételo, porque él se las va, esos costeños se las dan, que se las saben todas, porque ya este Salcedo, Humberto Salcedo, Humberto era el periodista, que decía Palabra de Dios. Palabra de Dios, todo lo que le daban lo cogía. Humberto Salcedo Junior. Transmitía boxeo, básquet, béisbol. Un día se atrevió a transmitir béisbol, entonces le pusieron Palabra de Dios. Fíjate, son los cachacos. Entonces me coyeron a mí de ganchos y a ver, para que tú transmitas el golf. Y digo, yo de golf no sé, hermano. Gracias, hoy son 40 mil, no me interesa. ¿Qué es lo que hago a veces? Todavía lo sigo haciendo. Hay platas que no recibo, porque muchas veces uno se traga esos amagues, que me parece que a veces son trampas. Te ofrecen un billetico más o menos adulto, para ver si tú te vas de bruce. Y si tú no tienes unos objetivos claros en tu vida, pin, te vas de bruce. Como él sabe, a mí me pareció, me van a ofrecer a mí 40 mil barras para que yo transmita. Enseguida puse, sentí el olor, ese olor traicionero, ese olor del puñal, Pepe, que tú sabes que eso no es fácil. Dáselo al costeño. Desconfía de los regalos que te hace tu enemigo, le dijo Luis XIV al cardenal Richelieu. Sugerencia respetuosa. En estos días de pre-carnaval, y en los carnavales, quiero hacerle a las damas de Barranquilla una sugerencia. Procuren no llevar amigas a la casa en estos días. Si su marido es alguien que tiene para comprar dos, tres, cuatro, ocho boletas, cuídenlo. Porque la boleta se vuelve un instrumento poderoso para las quitamarinas. Cuando ellas ven boletas, hermano, yo quiero ver a Juan Gabriel y lo tengo que ver. Y siempre habrá, yo tengo dos boletas que sobran ahí, ¿te quedas a dormir en la casa? ¿Cuál es el problema? Ahí te dan dos, ¿eh? Y le metes a borrachar a la mujer. Pero yo conozco un caso, bueno, no contrario, pero sí, digamos que tiene que ver con una relación de ese tipo. Es una señora que ha tenido ya cuatro esposos que se la han muerto. Cuidado. Y entonces, o sea, el otro... Eso se puede escribir una vaina que se llama, una novela que se llama El túnel envenenado. No, 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 es que le dicen así, pero de otra forma. Tú es el mortal. Ah, bueno. Es que no puedo decir una palabra. Tú es el mortal. Dicen una palabra que comienza con Che. Ah. Entonces dicen así. Y algo que no es. Hombre, pones el túnel envenenado, déjale algo a la imaginación. Estoy diciendo cómo le dice la gente. La Che, amigo. Che, maldita. La Che, maldita. Bueno, para que tú veas que se puede dar. Se han muerto cuatro. Se han muerto cuatro. Y el quinto está así, que el tibirí está parado. Ya tiene el buitre en el hombro. El que la saca a bailar ya le dice, no hay quinto más. No hay quinto más. Bueno, yo repito para... Buenas tardes, señora Abel. ¿Cuál es el antídoto para las quitamarías? Quiero aclarar, señora Abel, que no solamente hay mujeres quitamarías, hay hombres quitamarías. ¡Anda! Hombre, no te puedo creer. No, no, no. Sí, señor. O sea, que no solo es que la mujer quimita, porque qué tal, señora Abel, peor es que se lo quita un hombre. Bueno. De todo hay en la viña. Sí, señor. Sí, señor. Yo quiero conocer a ese violador de borracho. Tengo ganas de tomar hoy. Sí, señor. En estos días hay un personaje peligroso. Sí, señor. Señor, la quita marido. Porque, repito, hay una competencia bárbara. No porque haya más, porque somos más hombres que mujeres, sino porque hay muy poca gente con plata para comprar boletas. Sí, señor. Y entonces ahí es donde viene la tentación. Ojo con la boleta. Se los vengo diciendo porque tengo un amigo que lo metieron preso porque cogió y desfloró una chica por una boleta. Eso fue un canje que hicieron de frente. ¿A quién fue ese? No, 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 no voy a eso. No lo puedo decir tampoco. Yo lo conozco. ¿No será? ¿No será? Claro, el hombre temblaba de pie a la cabeza. No será. Oye, no. Si no lo meten preso, lo salvó la campana. Ninguno de ellos. Lucho Torres tampoco. Pero por aquí cuando es. Cuídense, cuídense. De todas maneras. A Pepe que le dejó como cara así ya de europeo, señora. De una pinta como de Bélgica. Le dejó cara de belga. De Bélgica. No, esta cara es de barranquillero. Cara de belga tiene el hombre. Europeo. Porque los belgas son así, ¿ah? Sí, sí, sí. Usan sombreritos. Pero nosotros hay que cuidarse de... Cara de belga. Oye, que... No, no, no. Si yo fuera a lago, estaría diciendo una ploderada. No.